Desafortunadamente estoy en la vereda de acá, como cuesta ver el sol. Con las manos vacías voy pensando qué va a pasar. Pensando hoy nada queda claro y todo parece estar mal. De nuevo con una mano atrás y otra adelante. De nuevo quedo mirando al mar o a ninguna parte. Voy, 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 a ningún lado voy. No sé qué quiero darte, solo voy, 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 y en ningún lado estoy. Solo sé que mis amigos son todo lo que soy. Nada puede salir mal. Me quiero quedar mirando al mar. Este mar que no te pide nada es más que una simple mirada. Ese mar que demuestra que está ahí siempre cerca y con eso me alcanza. No existe el miedo, no tiene por dónde estar. Y yo voy, 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 y en ningún lado voy. No sé qué quiero darte, solo voy, y en ningún lado estoy. Solo sé que mis amigos son todo lo que soy. Lo que soy. No sé qué quiero darte, solo voy, voy, y en ningún lado estoy. No sé qué quiero darte, solo voy, y en ningún lado estoy. No sé qué quiero darte, solo voy. Y siempre cerca y con eso me alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!